Hey, wake up. Hey banda, ¿cómo están? Anteriormente ya había grabado un video, pero ¿qué pasó? Pues bueno, no me gustó mucho cómo quedó, así que lo estoy volviendo a grabar. Lo que dije en el anterior video es que vamos a probar a Amber. Bueno, ya la probé yo. Idealmente ya está a 636 copas y ya la mejoré hasta el rango 10. Sí, lo hice sin ustedes. Perdónenme, muchachos, los desfraude. ¡Está bien! Atentos, se viene el mejor gameplay de Amber de la historia. No sé. Amigo, voy a morir. No sé qué pasó. Ok, vamos a hacer todo otra vez, ¿vale? Hagamos de cuenta que esto nunca... Pon atención, Orfín. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Es sencillo, ya todo mi equipo murió. Amigo, me estoy... Es que... Ok, ya esta partida lo contó, ¿vale? Acuérdamos de cuenta que esto nunca pasó. ¡Ey! Primera partida con Amber, claro que sí. Como si no hubiésemos perdido antes. Digo, ¿qué? ¿Cómo? Me dejé matar, ¿vale? Me dejé matar. Es que yo estoy muy roto, o sea, literalmente. Y por eso, solamente por eso me dejé matar. ¿Hola? Hola. ¡Me voy a la verga! Ya ves, que yo sé lo que te digo, papá. Estoy roto. ¿Ves? Ya lo maté al otro. Ya era, estoy rotísimo. Y lo matamos ahí. Perfecto. Ahí está. Mi gran demostración con Amber. ¿Qué te puedo decir? Soy un pro player. Ya. He visto todas las skins de Amber. Pero, la que más me gusta es esta. Amber de la Vega. Me gusta mucho, la verdad. Que está inspirada en el zorro. Me gusta mucho, no sé, o sea, me encanta esta skin. Algún día me lo voy a comprar, algún día. La que no me gusta tanto es esta, no sé, o sea, está muy bien hecha y todo. Me gustó mucho el diseño acá de hielo y eso, pero, sinceramente, yo la he visto en partida. Y en partida, cuando la usan contra mí, literalmente se me traba todo el juego. ¿Y por qué? Cuando utilizan la ulti, que es lanzar, pues, el fuego y eso, literalmente, todo el juego se me laguea. O sea, es horrible. Ah, eso tiene sentido. No, no lo tienen. No, no lo tienen. Venga, muchachos, yo confío en ustedes. ¿Por qué nunca lo nerfé alguna vez? De todas las cosas que pudieran nerfear, pudieran haber nerfeado a este. Igual lo puedo matar fácil, eh. O sea, lo bueno es que tiene muy poca vida, así que, pues, matarlo es fácil. Ahí está, nos desemos del otro. Ahí está. Los maté a los dos. Ah, increíble. Es que te digo que yo como ya me, ya soy main number, yo los juego por aquí, tú aquí. Bueno, por ahí no, más bien, por ahí es que literalmente el león se hizo invisible, pero bueno. Yo digo que el Spike se lo revienta. Nah, no es cierto. Ya ves que te dije, es que yo veo el futuro. Yo sé lo que están diciendo. No que, según yo, venía aquí a presumir esto y aquello y terminé muriendo, loco. Sigo vivo, cabrones. No. Bueno. Se intentó, ¿vale? Pero el león, pudo contra nosotros. A ver, bolas, imbéciles. Vamos a ganar porque vamos a ganar. ¿Entendieron? Los insultaba. Pobrecitos. Pero yo no tengo la culpa. Amigo, bueno, no, sí. Es que yo contra un tanque la verdad es que no puedo hacer mucho. Lo que no saben es que estoy por acá. Todo tono, todo lanzoso de este. Ok, no. Este es la gran cosa solo porque ganaron. Si no hubiese muerto mi equipo, les hubiese ganado fácilmente. Entonces, espero que esta vez no perdamos. No quiero perder tantas copas el día de hoy. Mostrando mi nuevo Brawl y la Pana no vengo a mostrar cómo me matan de distintas formas. ¿Es en serio? Dos contra uno y uno sí pierde. Bueno, yo también voy a perder porque literalmente son tres contra uno. Nuestro Spike anda valiendo madre, literalmente. O sea, ya no se mueve, no dispara. Ya perdió toda esperanza en esta vida. Sí, efectivamente. Ok, si aquí nos dividimos, Larry contra Larry y Edgar contra... Mi... Contra... No sé, o sea, ¿contra quién puede ir el Edgar? Bueno, el Edgar... Ok, no, espérate, me acerqué de más. Sí, efectivamente, eso iba a pasar. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Lo admito. La cagué. Pero qué... Pero... Pero... Dislex... Pero bueno... Eh, no, no, a ver, a ver... Si empezamos a culpar a las demás personas, nunca vamos a avanzar. O sea, por eso... Pues hay tantos problemas en el mundo. Porque le echamos la culpa a los demás. Se ponía reflexivo. Larry contra Larry, batalla épica de voces. Ok, lo mató el Edgar. Le quitó su kill. Yo sé lo que se siente que te quiten la kill, la verdad. Ya lo van a matar. Ahí está. Perfecto. Ganamos. Todo gracias a mí, claro. Soy yo quien carrió esta partida. Sin mí no estarían aquí, la verdad. Ya que decía... Tenemos nomás un tanque. Que es Bibi. Yo los ayudo, pibe. Ok. Ok, la Piper... La Piper me va a matar. Ayuda. La Piper me mató. ¿Qué está haciendo la Piper? Una. La Piper está rotísima. La Piper carriando la partida. Yo siempre confié en mi equipo, la verdad. Para nada estaba en mi mente pensando en voz alta. Diciendo que eran unos... Diciendo que no sabían jugar. Ok, me decíse de la Piper. Yo hice mi trabajo aquí y fue deshacerme de la Piper. El enemigo principal. El enemigo natural de todos. Porque la Piper está rota a pesar de que tiene muy poca vida. ¿Qué fue lo que hizo allí el Grey? Literalmente se... No, dislexia. Literalmente se teletransportó a dos centímetros al lado de... Dos horas después. No, amigo. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Hijillos como diría a Ned Flanders. Yo los ayudo, pibe. Ok, me deshago de todos. Ahí está. Me deshice de Larry ya. Ya, le deshice todo el trabajo. El... El mendigo chango siempre se va a ir escapando. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la Vivi. No, o sea, la Vivi, aunque no padezca, está rota. Ok, van a empezar a disparar otra vez. Ok, el Edgar contra el Larry. Muy buen equipo los que me están tocando. Literalmente en el anterior video... No sé qué les pasaba. O sea, literalmente... Y vamos... Y vamos muy mal. O sea, es que yo también me posee un Brawler que ni siquiera lo tengo maxeado. En realidad, yo soy el Brawler Star. No, ya nos tocó. Contra alguien que es Main Dynamite, o sea. Ok, el gato se escapa. O sea, yo lo estoy persiguiendo desde hace buen rato. Amigo. Ahí está el naf, facilito. No, la zona, perdón. Ok. Necesito que alguien se truene al 8-bit por mí. ¿Alguien lo puede hacer? No quiero quedar como un ridículo después de haberle bajado tanta vida. El Edgar sabe lo que hace. El Edgar es el Brawl Stars. ¿Por qué crees que en su maestría tiene presidente de Brawl Stars? No por nada, ¿eh? No por nada tiene ese nombre. Bueno. Confié demasiado, perdón. Yo los ayudo, Bill. Bueno, pues la verdad es que estamos ganando mucho, la verdad. O sea, yo diría que nos debían de nerfear. Bueno, amigo. Tú lo pediste. Y sí, nos nerfearon. La Vivi se acaba de ir. Nos acaban de nerfear, amigos. Ya no somos, ya no estamos rotos. El trío, el trío Manzanilla. Le inventaba un nombre. Ok, me muero, pero me llevé conmigo a alguien. Yo confío en el Edgar. El Edgar le hace contero a todos. Sí, sí. También si el Spike pone su méndigo pino ahí. La verdad es que no sé. Si yo me parezco, Bill. Y el culero ese, Greg. No diré nada sobre Betronado. Me mandaron a callar, banda sabían que estaba roto. Oye, la Colette como que se está emocionando mucho, ¿no? Oye, hay que bajarle los humos de grandeza. Mira la pinche Colette. Watch a mi estética, pa. Tú no la tienes. Ok, ya me quedé solo. Se tornaron a todos mis... Se tornaron a todos los papus de la banda. Los papu amigos, digo, los... La papu banda se dispersó, banda. Tuvimos diferencias artísticas y tuvimos que separarnos por el bien de la trama. Y del juego estábamos muy rotos. Ah, eso tiene sentido. No, no lo tienen. No, no lo tienen. Momento triste, banda. Tú ya no te me escapas, que lo sepas. ¿En serio? ¿Ya nos mataron a todos? Bueno, el Ayaki, ¿no? El Ayaki, bueno... Perdón por mofarte, Ayaki. No era mi intención. No lo parece, pero la Penny me está haciendo mucho conter ayuda. Le estoy pidiendo ayuda a los papu amigos, pero ya se murieron. Bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar, la verdad. Y ya no sé qué más comentar, la verdad, sobre este ecosistema del cual no me terminé quedando solo. Como siempre, la papu banda se dispersó. Y pues nada, yo soy Ender y ya está. Adiós. La papu banda se dispersó, banda.